¡Suscríbete al canal! Los hangares de los aviones aquí. ¿Cómo se llama? ¿Aeropuerto de dos ríos? Donde están todos los hangares de los aviones. Miren, ahí es el aeropuerto. Aquí es el aeropuerto de dos ríos. Ahí vieron, había un helicóptero chiquito. Y pues bueno, aquí hay una... para dar la vuelta a donde vamos a ir. Que es donde les grabé. ¿Dónde está el puente? Ahí es donde van a vacunar a Itán. ¿Y Itán? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Sí, no más nervioso. ¿Eh? No más nervioso. Su papá no va a entrar. Venga, yo. Así que... Ay, miñita. Y acá está el Pachigás. El Oxxo. Y miren, ahí está el puente de dos ríos y aquí es donde vamos a bajarnos para ir a la vacuna de Itán del COVID. A ver cómo nos va, hermanitos. Espero este... grabarles este proceso. Así que... vamos a ver que nos dice el joven que nos metamos acá. ¿Aquí? Ah, aquí es... Dice que aquí nos podemos ir a la vacuna de Itán del COVID. ¿Verdad? ¡Gracias! Gracias, sí. Muy bien, vamos. ¡Vamos, hermanitos! Y pues, bueno, hermanitos, ya llegamos, así que ya vamos. Vamos a que vas con un anadito. Vamos, a salir a ver. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste que se llama? Un panzicano. Pancitas. La pancita. ¿Qué úw Slow vais? Tota. Pancita. Tota. Tota. Ay, pobrecito. Ya lo vacunaron, ¿verdad? Tota en la prueba. Vamos a seguir comiendo. Pancita, panza, está la cerveza, su tota. ¿Te dolió? ¿Te dolió cuando te vacunaron? No te dolió? Le echamos limón y le echamos cebolla y ya, pero pica. A ti no te pica. ¿Qué te gusta que le guste? ¿Qué es eso? Agua de Jamaica para ahorita ni agua. Ya va a estar su leche y ahí está su perfecto. Y ya vamos a comer ahorita. Ya los vi, ya los vi. Ya, ya la la. Ya la la. Miren, aquí venden de todo. Miren las cataritinas. ¿Hasta dónde llegan nuestros videos? Aquí es el puente, ¿no? El Jalitik. Aquí es un puente que se llama el Jalitik, creo. Y miren, allá está King Kong. Allá está King Kong, hermanitos, vean esto. ¡El mono! Sí, ya lo vi. ¡Qué increíble! Está bien chistoso ese monillo, miren. Ahí lo tienen en su casa para resguardar la casa. Increíble. Miren, allá abajo me da miedo, pero todo este puente se llama el puente Jalitik. Hay unas letras que dicen Jalapa, pero yo no sé por qué están ahí. Miren. Un placer para varir. Quis geben. ¡Gracias! 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 Vamos a ir por unos juegos... Parques ¿Y aquí cómo se llama? Eh... Plaza América. Plaza América. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Eh, a jugar. Muy bien. Felicidades. Chicos, sigan viendo. Miren qué es esto. Qué preciosura. Así que... Tiene que parar, ¿no? Sí, tienes que esperar tu turno. ¿Para Yaya no hay nada? No. Pregúntale, muchacho. No tenemos que ver con Itán. Yo tengo que ver. ¡Itán! ¡Ahí! No está ahí adentro. Ven, Itán, ven. No está ahí adentro tu papá. Ahí está. Miren, aquí están no sé qué gamers, no sé qué. Y allá está Ocea. Y allá está Prada. Y allá está Rally. Y allá arriba hay más. Está Play Camp. Ahí fue la hermanita Sol. No sé si vieron su video, fue a Play Camp, la hermanita Sol. Nosotros ahorita estamos aquí en Plaza América y nos vamos a subir aquí a este caballito que está aquí. Vamos, ¿por qué? ¿Alto es Rally? ¡Suscríbete! 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 Y bueno hermanitos pues ya terminamos, ya vamos para la casa y pues así fue este día con Itan que lo vacunaron ¿Cómo estuviste Itan? Bien. ¿Te dolió? ¿Te lastimaron? ¿Te pasó algo? ¿Te sentiste bien? ¿Estás bien? Bueno pues Itan se siente bien, ya lo vacunaron primera dosis de la vacuna contra COVID-19, ahora necesitamos buscar cuando van a ser las vacunas de la segunda dosis de Pfizer, porque Itan en la primera vacunación no lo vacunaron por la calentura estaba enfermo y esta fue su primera vacuna y ahora necesitamos encontrar la segunda dosis de la vacuna si alguno si alguno de ustedes sabe ya sea en Guatepec o en otro lugar para abajo, no sé donde venden las garnachas avísenme, avísenme cuando hay la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para poder ir a ponerse la Itan creo que también en Teosé lo ponen y Jalapa pero pues quién sabe quién sabe hasta cuándo y pues obviamente tendría que ser para niños de 5 años como Itan pues bueno hermanitos pues ya esto ha sido el video por el día de hoy espero que les haya gustado que más suscríbanse denle like que más